Hoy nos acompaña Laura Gutiérrez, con fundadora de Cíclica CR, donde nos va a presentar unos productos para nosotros las mujeres. ¿Cómo estás Laura? Muy bien, perdicha, muchas gracias, encantada de estar aquí. Y pues sí, estos son unos de nuestros productos principales de la empresa de Cíclica. Bueno, nuestro favorito y nuestro más importante producto estrella, que le llamamos, es las copas menstruales. Nosotras las producimos aquí en el país, son la primera copa producida aquí en Centroamérica, eso nos llena de mucho orgullo también. Son copas diseñadas para el cuerpo de la mujer latinoamericana, porque nosotros vimos esta necesidad de que habían copas que venían de Estados Unidos, de Alemania, y todas pues tenían dimensiones que tal vez no nos funcionaban a nosotras las latinas. Exactamente. Interesante eso. Sí, bueno, la copa menstrual es un dispositivo intravaginal, eso quiere decir que se inserta dentro de la vagina, y lo que hace es contener el flujo menstrual en vez de absorberlo, a diferencia de una toalla o de un tampón. Está hecha de silicón quirúrgico, este es el mismo material con el que se hacen los implantes de seno y de trasero. Eso quiere decir que es un material hipoalergénico, no causa alergias, no causa ningún tipo de liberación de químicos dentro del cuerpo, así que es una menstruación más sostenible y saludable para nosotras las mujeres. Asimismo, como su material es silicón, tiene una vida útil de hasta 8 años. Esto quiere decir que podemos dejar de gastar en toallas y tampones y también darle un respiro al medio ambiente con este producto. Las mujeres en promedio menstruamos alrededor de 40 años, eso son casi 3 toneladas de basura por mujer. Entonces, es un cambio realmente importante de disminuir nuestra huella ambiental, así que es súper importante para nosotros esta parte. Y también, por otro lado, que puede estar dentro del cuerpo hasta por 12 horas sin causar ninguna infección. Por su naturaleza, tiene estos huequitos en el borde superior que lo que hace es que generan un vacío dentro del cuerpo. Gracias a este vacío podemos dormir, correr, nadar, hacer de todo lo que queramos sin andar pensando en que se va a caer. Porque era algo que yo tenía como en duda, nunca he utilizado a uno, sí los había visto, pero siempre decía, ¿cómo no se cae? O ¿cómo después lo encuentro? Entonces, es un tema donde las mujeres también tenemos como que informarnos para llegar a utilizarlos con toda la confianza. Exactamente, desde el primer momento, antes de comprar la copa menstrual, ya hay que empezar ese proceso de autoconocimiento. Si no nos conocíamos, entonces empezamos a hacerlo. Y si ya nos conocíamos, seguimos empoderándonos un poco más de nuestro cuerpo, de cómo somos, cómo nacimos y qué hay que hacer para mejorar nuestra salud. La copa menstrual la recomendamos al 100% para todas las mujeres entre los 12 y los 50, 40 años que gusten. Sin embargo, también existen otros productos que se acoplan a otras necesidades y diversidades de cuerpos. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Sí, las tallas, esta es la XS y esta es una talla S. La diferencia de saber cuál es la talla que me corresponde a mí depende de varias características. De la edad, de si se han tenido partos naturales, si se han tenido relaciones sexuales, si conozco el tipo de cervix que tengo a nivel de altura, alto, medio, bajo. Y también si ha habido, digamos, algún tipo de trauma o lesión en la zona durante los años. Esas son características importantes que nos van a definir qué talla es la que nos corresponde. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Infain TV y también seguirnos en la plataforma digital infaindigital.com